bienvenidos a todos a un capítulo más de este podcast del Fondo Nacional del Ahorro. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Martín de la House, ingeniero civil, bilingüe, especialista en gerencia de proyectos con más de quince años, desempeñándose en cargos de dirección de administración, city manager actualmente de la House, Juan Martín, ¿cómo estás? Hola, Manuel, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar, como todos sabemos, estamos tratando de sacar unos podcasts para educar más a nuestros consumidores, a todos los colombianos y que puedan tomar mejores decisiones a la hora de adquirir vivienda propia. El tema del cual vamos a hablar hoy es todo este tema de reactivación de vivienda, muy interesante este tema de la House que le ha apostado a todo el tema de digital en cuanto a la vivienda. Entonces, Juan, cuéntame un poco cómo funciona la House, qué hacen, cómo es todo este proceso para seleccionar vivienda allí en la House, en su plataforma digital. Súper, mira, Emanuel, la House es una empresa que inició sus operaciones en el año 2017 en Medellín. Después, digamos, fuimos expandiéndonos, ya estamos en Bogotá, en Ciudad de México y hace muy poco en Guadalajara, acabamos de abrir Guadalajara. Digamos que el modelo de atención que tenemos nosotros es poder brindar a la persona que está buscando vivienda, al comprador de vivienda, una metodología fácil, sencilla, donde pueda, digamos, de acuerdo a la capacidad financiera, a sus gustos, a lo que quiera, ¿cierto? a lo que quiere, poderle encontrar una propiedad en cada una de estas ciudades que realmente haga fit. Entonces, para eso nos encargamos, hay dos cosas muy importantes. Pues la primera es tener una plataforma donde puedes encontrar una gran variedad de proyectos y no solamente de proyectos nuevos, sino de proyectos usados también. Entonces, puedes usar, quiero comprar una casa usada, pum, ahí la puedes encontrar. Quiero comprar un proyecto que esté a punto de entregar, pero nuevo, ahí lo puedes encontrar. O, quiero comprar un apartamento sobre planos en lanzamiento, pum, la House es el lugar. Entonces, digamos que nos hemos especializado como en tener una gran variedad de oferta para todo, para cualquier tipo de consumidor, pues. Eso en un, en un, en un primer plano. Y lo segundo es que tenemos un servicio especializado, altamente especializado, nuestros especialistas inmobiliarios, como los llamamos aquí adentro, son unas personas con todo el conocimiento de la ciudad, de las zonas, de los proyectos, de, digamos, de, de, de los planes de pago y toda esta parte financiera que sea al final del día. Se vuelve tan importante para, para un comprador de vivienda, ser bien asesorado, ¿cierto? Para poder que realmente esa persona va a tener, que esa inversión, que es el sueño de su vida, que son los ahorros de su vida, pues finalmente puedan llegar a una buena destinación. No a cualquiera, sino a la que más le conviene, a la que más, con la que más fit puede ser. Entonces, eso hacemos en la House, tratar, tratar, no, acompañamos realmente al comprador. Desde el momento en que está buscando y con eso es ver, yo me estoy imaginando una casa de estas y estas condiciones en estas zonas, me sueño esto, me sueño lo otro. Todas esas cosas nosotros las procesamos, nosotros venimos invirtiendo mucho en tecnología y todos esos, todos esos parámetros que los clientes nos da, como es que utilizando tecnología lo transformamos y finalmente lo que el sistema nos da, es de acuerdo al perfil de este cliente, ¿cierto? Estas son las tres o cuatro opciones que más se acomodan a lo que ese cliente quiera. Entonces, acompañamos en la búsqueda, en la selección, en la visita y en el cierre y hasta finalmente cuando le entregamos las llaves en la puerta de su casa al comprador. Entonces, nos desmeramos pues como por tener un proceso muy completo desde la búsqueda, como decimos aquí internamente, hasta la entrega de las llaves. Listo, Juan, perfecto. Muy interesante todo este tema de la tecnología que usan en la house para pues recomendar como la vienda adecuada para cada persona. Hablando un poco de la reactivación de vivienda y la tecnología, pues este año que la tecnología ha dado pasos agigantados en todos los temas en general, en el panorama mundial en vivienda, veo que la house tiene como una premisa muy interesante y es cómo la tecnología está influyendo en la compra de vivienda. Y tú, ¿cómo opinas que digamos la tecnología que está usando la house está ayudando a que todo este sector de vivienda comience como con su reactivación? Uy, digamos que la tecnología ha sido aquí un elemento bastante importante porque al final la tecnología lo que nos ayuda es a encontrar soluciones más rápido, más fácil para una persona, ¿cierto? Entonces, anteriormente, digamos que el sector inmobiliario ha sido tradicionalmente un sector que no haya tenido unos desarrollos, unas disrupciones tecnológicas muy marcadas, ¿cierto? Entonces, con eso quiero decir, básicamente la forma de comprar vivienda viene siendo la misma de hace 20, 30, incluso 40 años. Y con lo que hacemos en la house es, digamos, desarrollar una parte tecnológica de tal forma que a ese usuario final le sea más fácil encontrar vivienda, le sea más fácil poder identificar dentro de una gran variedad de proyectos que tiene cada una de estas ciudades cuál es la que más fit hace. Y por lo tanto, nos esmeramos pues como construir una plataforma tecnológica bastante robusta y eso no puede ir sin un elemento importantísimo y es la data. Toda esa tecnología que construimos finalmente nos bota, nos da una gran información de muchas cosas, de qué se está moviendo más, de cuántos son los precios, el segmento que más se está buscando, cuál es el tipo de clientes y perfil que más compran en una zona o en la otra. Por lo tanto, digamos, tenemos como una brújula, esa data al final termina siendo como una brújula que nos va indicando cuál es el camino que internamente debemos tomar, pero también el camino que le debemos recomendar a cada uno de estos usuarios o cada uno de estos clientes, compradores de vivienda, para poder que ellos encuentren la vivienda de sus sueños. Ahorita con el tema de la pandemia, pues que se dio el año pasado y todavía estamos viviendo de cerca el tema de las cuarentenas y de los encierros periódicos. Finalmente, la House se vuelve bastante, digamos, importante en el medio porque finalmente a través de la House es una plataforma que te permite consultar los proyectos, uno, pero también te permite, nos hemos esforzado bastante en tener los recorridos, digamos, 360 de los proyectos de vivienda nuevo. Es decir, que una persona podrá desde la comodidad de su casa meterse a la página de la House y visitar, entrar al apartamento con estos recorridos 360 y básicamente conocerlo, ¿cierto? Entonces, eso lo que hace es que estamos promoviendo el tema de la bioseguridad, estamos, digamos, sintonizados con el momento histórico que vive el planeta Tierra, al fin y al cabo, y al mismo tiempo facilitamos ahorrando tiempo y esfuerzo a los compradores, pues al tener que evitar ir a las salas de venta, desplazarse físicamente, entrar a una sala de ventas donde seguramente va a haber mucha gente. Entonces, promoviendo la bioseguridad y la facilidad de compra de vivienda. Sí, súper, súper lo que mencionas porque digamos que nos hemos tocado ese tema de la interacción en cuanto a entornos 360 en los computadores y en los celulares, que es lo que está pegando ahorita, ¿no? Hay ferias de vivienda virtuales, constructoras virtuales, la gente atraviesa su apartamento, hace recorridos en video entre 60. Y esto hace que toda la experiencia sea mucho más enriquecedor. O sea, en este sentido de que, de la activación del sector vivienda, en este punto de cómo se encuentra el mundo y la pandemia, esto ha ayudado un montón, o sea, el desarrollo de estos proyectos virtuales y digitales ha sido clave. Clave, pues, en toda esta reactivación de la vivienda. Y fue así como desde el año pasado, en junio 4 exactamente, casi exactamente hace un año, hicimos nuestro primer lanzamiento virtual, totalmente virtual. Eso fue 4 de junio, fue creo que dos días después de que se habían abierto de nuevo las puertas, que se acabaron por la cuarentena, que duramos dos o tres meses en esas. Y, pues, digamos que lo que estaba esperando el sector era una recuperación muy lenta, había mucha incertidumbre, y lo que vivimos al final en el país, tanto en Bogotá como en Medellín, fue que, y yo diría que a nivel nacional, fue un repunte del sector inmobiliario tremendo. Entonces, pasamos a meses histórico, mes sobre mes, crecimiento, 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 tocando por allá en noviembre récords históricos en ventas medias en unidades en cada una de estas ciudades. Por lo tanto, creció tremendamente la inversión en propiedad raíz. Las personas se dieron cuenta que, o sí, se dieron cuenta que querían invertir en algo seguro, en algo, digamos, que no estuviera, que no creara riesgos por todo el tema de la pandemia. Esa es la propiedad raíz. Y la JAU se convirtió en el mismo tiempo como en un aliado ideal para los constructores por un lado, pero por los compradores para el otro, porque desarrollamos una plataforma 100% digital para la compra de vivienda. Y esto, hicimos un énfasis en doble clic en los proyectos en el lanzamiento, que son proyectos muy atractivos porque, por varias cosas. Primero, los proyectos cuando salen nuevos, pues nosotros decimos que salen en lista de precios cero. Es decir, a medida que los proyectos empiezan a vender las unidades, los precios de las unidades empiezan a crecer, ¿cierto? Empiezan a valorizarse. Por lo tanto, comprar en un lanzamiento manual es una inversión muy buena, porque finalmente, por un lado, estás escogiendo en las primeras unidades la que vos querás. Ah, yo quiero mirando hacia la calle, quiero en el último piso, quiero en un piso intermedio. Puedes escoger, digamos, hay disponibilidad de unidades y, por lo tanto, puedes escoger la que más te guste a ti. Pero, sobre todo, porque en la medida que se van valorizando, que va habiendo esos incrementos en las listas de precio, pues vas a poder tener ahí una valorización bastante importante de tu apartamento o de tu inmueble. Por lo tanto, los lanzamientos es una forma de ahorro, porque estás ahorrando para tu próxima vivienda, pero también de valorización que finalmente se convierte, pues, en una plata que vos estás ahorrando. Te quiero contar algo. La semana pasada, utilizando esta plataforma que te menciono, hicimos el lanzamiento de un proyecto que se llamó Amazonía 96, aquí en Bogotá, y tuvimos récord en ventas. Vendimos alrededor de 60 unidades en menos de, tal vez, 25 días, utilizando toda esta tecnología, utilizando la tecnología que tenemos, la plataforma de lanzamientos, pero también utilizando el servicio extraordinario que brindamos nosotros a nuestros compradores, acompañándolos y siendo supremamente claros desde el inicio hasta el fin. Entonces, cada vez nos volvemos más importantes en ese tema de lanzamientos y de plataformas virtuales. Súper, súper claro todo el tema de la importancia de incluir tecnología en este proceso de compra de vivienda. Me llama la atención una cosa y es, digamos, ustedes están con todo este tema de tecnología, todo este tema digital. ¿Cuál crees que es el porcentaje de jóvenes, de jóvenes, cierto? Ponle tú de 18 a 28 años, ya para entrar ahorita en un tema un poco más grande. ¿Cuál crees tú que es el porcentaje de jóvenes interesados y que han adquirido viviendas a través de estos medios digitales? O sea, ¿son más altos que los que hacen el proceso a la antigua de ir hasta allá y todo eso? ¿O cómo crees que es el porcentaje ahí? Yo creo que en términos generales se está viendo un incremento en las ventas por parte de esta población joven, cierto? Yo creo que antes eso era como reservado para una población más adulta, cierto? Una persona que ya estaban buscando como afianzar sus bases, con su esposa, vivir solo. Pero creo que con todo esto que está cambiando, no solamente Colombia, sino el mundo, cada vez es más importante esa población, ese porcentaje de jóvenes que está invirtiendo en propiedad raíz. Porque, como te venía diciéndonos, todo el mundo al final se termina dando cuenta que esa es la mejor forma de poder ahorrar y de construir un futuro. No te sabría decir una cifra exacta, pero lo que sí te puedo decir con mucha seguridad es que nosotros tenemos operaciones hace ya casi cuatro años, cierto? Cada vez es mayor el porcentaje de personas jóvenes inicialmente, pues eran, digamos, autónomos con la tecnología, se sentían cómodos comprando a través de internet. Eso, especialmente la gente joven. Pero también te quiero decir una cosa. Uno pensaría que la población más adulta, pues de pronto podría llegar a ser un poco más prevenida con el tema de la tecnología y lo que nos hemos dado cuenta y lo que está empezando a pasar en nuestra plataforma es que también mucha parte de nuestros clientes son personas de 40, 50, 60, incluso 60 años que finalmente terminan haciendo todo el proceso de forma virtual, confiando en la plataforma, confiando en la house. Y eso se vuelve bastante importante porque significa que estamos realmente en un cambio de mentalidad en nuestro país y por qué no hacerlo en el mundo. Sí, es que realmente a los jóvenes, pues nos queda más fácil esto, este tema digital, confiamos, pero pues a las personas ya más adultas les tocó casi que obligarse, ¿no? A usar todos estos temas digitales para hacer transacciones y demás. ¿Tú crees que haya alguna razón por la cual los jóvenes, porque antes habían un montón de estudios que decían que no, que los jóvenes no quieren vivienda propia y hoy se ha visto un incremento grande? De hecho, el gobierno le está apostando a esta línea de crédito a estos jóvenes propietarios. ¿Tú crees que hay alguna razón por la que los jóvenes hayan empezado a decidir? Por ahí vi como unos insights que tenían la house, que eran como unos temas de independencia, de si te molestaba vivir en casa con más personas y todo esto. Entonces, ¿tú cuál crees que haya sido como el por qué los jóvenes han empezado a adquirir conciencia de este tema de la importancia de la vivienda y ya lo empiezan a dar como una inversión y como una necesidad? O sea, yo creo que hay varios puntos importantes. Yo creo que finalmente, pues lo que tenía que decir, primero, es una inversión importante, es poder construir mi futuro. Uno. Dos, de todas formas, el gobierno nacional viene dando unos subsidios bastante atractivos que ayudan a todas las personas a conseguir vivienda. Y te estoy hablando ahí tanto del sector no vis como del sector vis. Es decir, ambos están cubiertos por unos subsidios muy atractivos que precisamente lanzó el gobierno nacional después del tema de la pandemia, que creo que han fomentado mucho la compra de vivienda por parte de los jóvenes, porque finalmente también pueden acceder a ellos y eso se vuelve bastante importante. Creo que también empiezan a salir tipos de desarrollos que se acomodan más a los jóvenes de hoy en día. Entonces empiezan a salir, digamos, espacios más pequeños donde hay una habitación a lo sumo, espacios muy flexibles, que tienen, digamos, un tema de co-working, que tienen zonas sociales bastante atractivas para jóvenes, para poder compartir con otras personas jóvenes. Y por lo tanto, creo que el mercado se está adaptando, está, digamos, sacando proyectos que se acoplan al mercado, que se acoplan a los jóvenes, perdón, pero también el subsidio, los subsidios que viene dando el gobierno nacional, se vuelven cada vez más fáciles de acceder a ellos. Y por lo tanto, se empieza ahí como a confirmar una receta perfecta para poder invertir en vivienda. Tener su espacio es bastante importante y creo que finalmente antes veníamos de una historia donde el papá, la mamá, los hijos, digamos, se criaban en su casa y los hijos salían, no sé, casados ya de la casa. Cada vez hoy el mundo ha venido cambiando y cada vez la gente, los jóvenes encuentran la necesidad de tener su propio espacio, de construir sus propias cosas y creo que acompañado a eso que te venía diciendo, se genera una receta perfecta para la compra de vivienda por parte de los jóvenes. Yo te quería preguntar, digamos, un joven se acerca y no está seguro de que, dice, no, es que yo quiero vivienda propia, pero es que endeudarme 30 años o endeudarme 20 años, pero es que en la casa también me molestan, pero es que si me voy a pagar arriendo. O sea, ¿cuál sería como la manera en que tú le dirías que, cómo lo guiarías para decirle, oiga, si la vivienda propia es importante, 20 años final a la final, pues es una inversión? O sea, ¿qué le podrías aconsejar a esa persona que está como en ese punto de decir, quiero vivienda propia, pero tengo miedo? Sí, es como... Claro, y yo creo que es una inversión muy importante en la vida y creo que, claro, está bien sentir miedo. Lo importante de eso es que... De ese miedo es entender que hay empresas, personas, que nos dedicamos a esto, a hacer la vida más fácil al cliente. Entonces nosotros, digamos, en una asesoría con un cliente, y esto es o joven o más adulto, lo que entendemos es... Lo que nos esforzamos es en entender cuáles son las condiciones de ese cliente. Y entonces una persona que se gana, digamos, un salario mínimo, nosotros somos muy, digamos, somos muy medidos con eso y no la vamos a hacer meterse en una casa que después no pueda pagar, ¿cierto? Entonces, como que tratamos de... Tratamos, no, le recomendamos a las personas realmente... Lo que quieren, claro que sí, pero muy pegado de lo que pueden también. Porque es que hay dos cosas. Muchas veces hay personas que se meten en apartamentos que pueden pagar un par de cotas, pero al final del día terminan siendo incapaces de pagar y terminan un desistimiento. Un desistimiento es una cancelación de una compra. Entonces, sí, claro, está bien sentir miedo, pero yo creo que... Yo te voy a decir una cosa. Un gran amigo que recuerdo mucho de Medellín, que se llama Rafael Nanclares, en alguna oportunidad me dijo, Juanma, vea, comprar vivienda es lo que todos deberíamos hacer. Comprar vivienda es la forma más sencilla de ahorrar plata, no solamente porque la estás ahorrando, sino que se te está valorizando en el tiempo y creo que deberías invertir en eso. Y lo que le dije a Rafa fue... Uy, Rafa, ojalá alguien me hubiera dicho hasta los 21 años. Hoy tengo, creo que en ese momento tenía 32 años, 33 años. Yo decía, yo no entiendo por qué yo no había caído en cuenta y por qué no había ahorrado en vivienda. Hoy tendría un patrimonio asegurado. Hoy he gozado mi platica porque tengo que decirlo, pero al final del día no tengo una casa de ladrillos donde yo pueda decir, es mi casa. Y creo que cada vez se vuelve más importante poder tener esa vivienda, esa vivienda propia que finalmente te da una seguridad de poder tener techo propio o eventualmente, especialmente una eventualidad, pues poder venderle, tener una plata que te pueda llevar a una casa, incluso más grande, diferente, en otro sector. Entonces yo lo que le recomendaría, así como Rafael me dijo hace un par de años, es a todos los jóvenes, es piensen en su futuro. Ahorren una pequeña parte de lo que se están ganando en vivienda, porque eso realmente están construyendo el futuro, tienen casa para el futuro, pero también, ojo, ojo, muy importante, están generando valorización de su propio inmueble, es decir, que su plática se está multiplicando. Y eso creo que es muy importante para lo que quiera hacer cualquier joven en el futuro. Es curioso, es curioso Juan, porque yo hace esta historia 100% real, la voy a contar así rápido, yo hace el fin de semana entré a un local a las empanadas, le dan dos muchachos, dos muchachos, o sea, uno tenía por ahí 20, bueno, de hecho tenía 27, porque yo le pregunté a la verdad por qué me interesó lo que hablaban, y el otro tenía por ahí 26. Entonces el de 27 le está diciendo al otro que compre casa, que compre casa, el otro le decía, pero es que no prestan lo suficiente, que no sé qué. Entonces yo les pregunté yo, pero cuál es el tema, o sea, porque tú dices que no compran vivienda, él dice, no, es que uno se endeuda, uno termina pagando más que un arriendo, y el otro muchacho, resulta que el otro muchacho a los 27 años ya estaba terminando de pagar su casa, o sea, le faltaban como 5 años y empezó a los 18. O sea, yo quedé impactado, porque él decía, no, es que mi papá me metió en la casa, que yo tenía aquí en la casa propia, y el man decía, y sí se puede, o sea, lo que yo me gastaba en arriendo, a veces sale incluso con los subsidios que tenía el gobierno nacional, que era lo que hablabas, con la concurrencia de subsidios, que es que tú puedes unir subsidios de acá, subsidios de acá, lo sumas, y es un beneficio muy grande, que a la cosa todavía más bajita, termina uno pagando finalmente menos que un arriendo, y él cuando le sobraba plata, pues lo iba abonando. Imagínate, ya con 27 años, y ya es que terminas de pagar su casa propia, el muchacho, sí. Y además te voy a decir una cosa, que al final, uno empieza a pensar, no es que comprar casas para ricos, eso es para eso, y realmente cuando uno empieza a investigar, y empieza a darse cuenta de la gran variedad de proyectos, y de la gran variedad de opciones, de financiar un inmueble, uno dice, escucha, esto sí es posible, y sí se puede, y no solamente se puede adquirir una. Entonces, la contraparte, mi esposa, al final del día, yo tenía 33 años en ese momento, no tenía ningún apartamento, y mi esposa ya tenía tres apartamentos, los cuales además, se le habían valorizado en el tiempo, pero además los tenía rentando, o sea, estaba alguien viviendo en arriendo allí, y por lo tanto, a ella le entraba un ingreso mensualmente, del arriendo de estos apartamentos, por lo tanto, se volvió como un segundo ingreso para ella, muy importante, que al final ella usaba para invertir, y comprar otros y otros apartamentos, eso fue como una ola de nieve, que ella fue creando, y pues, tremendo, porque hoy tiene un ahorro bastante importante, en sus cuentas, pues en su haber. Un ahorro importante, gracias a toda la actividad que hizo, en cuanto a actividad inmobiliaria, de sacar casas, de los créditos, de hacer los procesos, entonces, tu invitación es a que todo el mundo se acerque, use estas plataformas tecnológicas, confíen en que se les va a brindar, la mejor asesoría, de parte de las personas, que ofrecen las plataformas, como de parte, por ejemplo, del Fondo Nacional del Ahorro, que también obviamente, les dicen, oiga, hay que ser conscientes, de que le podemos prestar por una venda, el salario mínimo, si es posible, digamos que esto si quiero mencionar, hay mucha gente, que tiene la venda en los ojos, de que, de que ganan el mínimo, y creen que no es posible, pero realmente, les termina a veces saliendo, si aprovechan todos estos subsidios, vivienda, a veces y todo esto, es posible tener la vivienda propia, con cuotas, incluso menos que un arriendo, digamos que, ¿cuál sería tu consejo, para todas estas personas que, para que hagan el salto, mejor dicho ya, para que tú digas, aparte del que dijiste que sí, que es un ahorro, que maximiza, mejor dicho, que tú dices, aquí fue. Yo te voy a decir una cosa, Manuel, y hablando, muy colombianamente, dicen por ahí que, no hay preguntas boas, sino boas que no preguntan, y creo que sería esa mi recomendación, es, hey, tiene alguna semillita, por allá, que usted quiere comprar vivienda, que quiere, pero tengo susto, no sé cómo se hace, acérquense, y simplemente empiecen a preguntar, venga, ¿cómo es eso? y nosotros, lo vamos a guiar, a través de todo ese proceso, porque creo que hay, como lo estabas bien mencionando, hay muchos, subsidios, o facilidades, para poder comprar un inmueble, entonces, no lo hemos hablado, pero creo que el programa de subsidios, de jóvenes propietarios, de la cual, el Fondo Nacional, es uno de, el Fondo Nacional de la Orra, es uno de los principales actores, ahí, importantes, quiero felicitarlos también, Manuel, por esa gran labor, que están haciendo ahí, ayudando, y apoyando, a toda esta población joven, para que pueda, vivir vivienda, entonces, empiezan a conformar, un montón de subsidios, y de, y de facilidades, de pago, que, 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 que finalmente, lo que hacen, vuelvo y determinado, es una receta perfecta, para que cualquier persona, pueda, comprar vivienda, y más importante, aún, pueda ahorrar, para su futuro. Listo, perfecto, quería cerrar, con este dato, que tengo aquí, y dice, los jóvenes, entre 18 y 28 años, representa el 18 por ciento, de la población colombiana, y constituyen, el 41 por ciento, de las compras de vivienda, de interés social, entonces, es una cifra, muy importante, y, y también, quiero resaltar, aquí, una de las condiciones, que se financia, está el 90 por ciento, del valor del inmueble, esto jamás, se había visto, o sea, jamás, se había visto, que se financiara, el 90 por ciento, del inmueble, la mayoría, de veces, siempre exigen, el 30 por ciento, del inmueble, para que la persona, pueda acceder a la vivienda, entonces, sí, la invitación, es a que, a que, a que aprovechen, esas plataformas tecnológicas, a que saquen los subsidios, a que se unan, a que, a que se acerque, al Fondo Nacional del Ahorro, pregunten, y logren, y logren su independencia, pues, como lo que, todos los están esperando. Manuel, y te quiero sumar, algo adicional, y es que, no solamente, son los subsidios, sino también, las bajas tasas de interés, que por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, y otros bancos, y todo, están ofreciendo, en este momento, al mercado, y eso es lo que hace, es aún más fácil, la compra de vivienda, son también, tasas, históricas, nunca antes vistas, que creo, que lo que hacen, es aumentar, pues, la compra de vivienda. Sí, este año, estamos haciendo historia, tal cual como tú. Este año, estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia, para incentivar, todo este tema, de la reactivación de vivienda. Bueno, Juan, exactamente. Muchas gracias, por asistir, a este formato podcast, del Fondo Nacional del Ahorro, donde queremos informar, a las personas, contarles, traer expertos, en temas inmobiliarios, y demás. Gracias por aceptar, la invitación. No, Manuel, muchas gracias, por la invitación, creo que este tipo, de espacios, finalmente, lo que hacen, es educar, a todas las personas allá afuera, que pronto no saben mucho de vivienda, que no saben cuál camino tomar, creo que este tipo de espacios, lo que hace es eso, educar a las personas, para que puedan, digamos, proyectarse hacia un futuro, cada vez mejor, que puedan ahorrar, vía compra, de propiedad raíz, y que finalmente, estamos aquí, para ayudarlos, para apoyarlos, en esa decisión, tan importante, en ese sueño, de vida, que es comprar, vivienda propia. Entonces, te agradezco mucho el espacio, y la invitación, mil gracias. A ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.